por más pero por el momento es todo lo que veremos ok nuestro portal nuestra chocita todo va bastante bien que lo hicimos y que vamos por madera por un poco de madera para hacer nuestra cama que ya se va a hacer de noche nuevamente o se brita se brita sabrita es lo mismo qué y tú estás fea y tú estás fea que y tú qué haces aquí en mi casa vas a morir y se salió reyes el cofre lleno ¿Qué iba a hacer? ah sí mi cama tupam 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 tup′ tup. Mmm gracias Yey Vamos a reparar nuestra casa Yay Y por el momento vamos a cerrar todo mejor Que nos pueden disparar Reset spawn, yes Sleep until down, yes Simulating the world Ok, ok Está simulando el mundo Ya, ya me puedo despertar, gracias Ese insomnio Antes estaba glitchado Por eso decía, what, what Pero con el técnico Al parecer que no está glitchado Ok, es momento De hacer nuestra filósofa Stun Tenemos todo lo necesario Que sería Redstone Glowstone Diamond Y listo Tenemos nuestra filósofa Stun Tup, tup, tup Y tup, 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 tup Oh, hermoso Y ahora vamos a hacer nuestra Transmutation table Que sería Obsidian Y stone Necesitamos stone Vamos a juntar un poco de stone Por acá debe de haber No debí de usarlo para eso Pero bueno Con este a ver, me da dos No, no me da dos Pero hubiera sido genial Ok, ya tenemos stone La, la, la Si es stone, verdad A ver, vamos a ver Si, si es stone Ok, es hora Siempre me equivoco Ok, obsidian Philosopher stone Y stone Oh, transmutation table Ah, ya no tenemos que preocuparnos Por nada Y nos sobró una Hermosa para ponerla ahí What, what Se ve horrible Ok Perfecto 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 Y esperen Déjenme abrir esto Tup, tup Tenemos que hacer un Alchemical chest Rayos Nos va a hacer falta mucho Tup, tup Pero tenemos Esto Ya verán Ya verán Oh, creo que si nos va a alcanzar Necesitamos obsidian Rayos Voy a tener que quitar eso Tup, tup, tup Se quedará ahí Espero que si Oh, ya si se queda ahí Ok Vamos a necesitar esto Obsidian Obsidian Se supone que la tienes que poner aquí ¿No? Ok Oh, what Ok, ya tenemos obsidian Por un diamante Mucha obsidian Ahora necesitamos diamantes Vamos a poner esto Diamantes Ok Nos va a hacer falta más diamantes Esto es equivalent de exchange Estamos haciendo cambios Ok Ya no me alcanza para otro 5 32 Porque lo estoy poniendo ahí No Ya no nos va a alcanzar Ya no nos va a alcanzar Yay Se ve fea aquí La transmutation Creí que era la misma Textil Pero no Creo que la cambiaron ¿O así se ve lo original? No tengo idea A ver si podemos poner Nuestro obsidian ahí Y ya tenemos para hacer Un Pero vamos a necesitar Iron Ok Iron Rayos Rayos Porque tenía que ser obsidian Ahorita van a ver esto Esto Los va a sorprender Van a decir Wow John Chris Wow Pero creo que vamos a necesitar Un macerator Oh no Necesito un high convivial Medium convivial Y low convivial Ok Si tenemos lo necesario No hay problema Que dije que íbamos a necesitar Tenemos los diamantes Ok Necesitamos hacer Tenemos cobblestone Si necesitamos Coal Coal Y ahora vamos a poner Este aquí Y cobblestone Aquí Que no era así Oh Es charcoal Charcoal No coal Ah Tenemos madera Rayos No quería usar eso Vamos a guardarlo Y al parecer No tenemos madera Vamos por un poco de madera Tutru Vamos a guardar Todo mejor Ah Ok Necesitamos hacer Otro cofre Tutru Tutru Y no se la crean Oh Diosito Como estas Diosito Hola chicos Como estas No se porque hablé así Que tontería Lo 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 Parecía de un show De niño Y una marioneta Hablando todo feo Tutru 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 Me sigue siguiendo No Ok Ok Necesitamos madera Oh Estamos tan cerca De ser la mejor Máquina del mundo Tutru Bueno La mejor máquina del mundo Pero se acerca Ah Necesito más comida Pero no veo nada Que pueda matar Más que esta cosa Tutru No No te vas a subir Ah No me dio pescado Rayos Y Oh Este es uno De los malos O de los buenos No tengo idea Que hay uno Que te electrocuta Y eso Les puedo decir Que no es nada agradable Oh Y un boar Wow Parece que tiene bigotes Tutru Dos porkchips Mi ph Oye Tutru Tutru Ok Otro boar Mmm Hermoso boar Hermoso boar Deja de dar vueltas No se si era un boar Pero Parecía un boar Tu que Ay lo maté De un tiro Pobrecito Tutru Nada le quería enseñar Quien manda aquí Pero bueno Así son los cosas Tutru Tutru Primero necesito comida Luego todo lo demás Tutru 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 Serio necesito mover eso de ahí Oh Porkchop Nom 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 Suficiente Bueno no vamos a dejarla Cocinarse todo De una vez Ok Esta va a ser nuestra Pequeña fabriquita En lo que empezamos a hacer La otra Para eso vamos a necesitar El query Tutru Ok Listo Ahora esto Necesitamos el charcoal Ah no lo puedo abrir ahí rayos Inteligencia al máximo Tutru Ajá Ok Charcoal Necesitaba uno Pero bueno Tup Tup Turururup Tup ¿Dónde está nuestra cobblestone? Cobble Cobble Lo dejé acá Yep Que charcoal Rodeado por Piedra Tenemos Convalescence stone Y ahora vamos a hacer Eh ¿Dónde está mi iron? Que necesito un iron Y un redstone Y vamos a hacer el otro Cobble Es el cobblestone Así se llama Es este Y Coal Este si va con coal Así que vamos a sacar Uno de coal Tutru Y es diamante Y coal Perfecto Y ahora para hacer esto Vamos a necesitar Ah Más iron Más diamantes Y stone Tenemos stone Ok Y se hace Verde primero Luego azul Luego azul Luego azul Más fuerte Diamante Iron Y algo que se nos olvidó Tup 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 Yep Un chest Entonces era otra vez Verde Azul Azul azul, de hecho vamos a ver si podemos hacer más, unos 2 1 lo quiero para mí, bueno vamos a ver si podemos hacer 3 aunque no, estoy haciendo todo mal necesito entonces tener de todo 3, no solo 1 ok, vamos a hacer otro chest perfecto, 3 chest y no, rayos necesitamos la pickaxe of the core, eso va a ser siempre nuestro problema con esto, nos está erguiendo y viniendo por cosas que se nos olvidan, oh vean este caballo es hermoso what, que sonó así, algo sonó super rarísimo yay, acá había piedra perfecto ya no nos, hay que tonto, siempre se me olvida que ahí tenemos la, esa stone para intercambiar cosas pero, eh, todavía es más fácil conseguirlo así ok, ahora sí, era 3 verdes 3 azules, 3 azulotes serían 3 diamonds mmm, 3 stones y no nos va a alcanzar rayos, va a alcanzar para 2 y 1, 2 alchemical chest oh yeah oh yeah eh, luego vamos a hacer uno de estos ah obsidian ok, vamos a hacer esto, 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 esto rodeado por esto, esto, esto y esto y luego uno de estos energy condenser me gusta oh, vean esa hermosura y bueno, este va a ser el pro nuestro super mega chest para todos los elementos que queramos y aquí vamos a poner todo lo bueno todo lo bueno ya he hecho pop 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 y que más sería que más sería ok nada más por eso quería hacer más esos chest están muy cool ok ahora va la parte divertida Necesitamos otro diamante Con todos los sonidos de fondo Vamos a poner acá arriba nuestro diamante Y vamos a tratar de conseguir muchos Tenemos mucha glowstone Wow, ese sonido estuvo feo Ahora vamos a ver si con este sirve Oh yeah Oh my god, delicioso Mucho diamante para mi Vamos a usar un poco más De hecho vamos a usarlo casi todo Tuturup Oh, miren eso Necesito tanto diamante También necesito iron Tendré iron No, necesito iron Rayos Vamos a tener que conseguir iron Ojalá no sea tan difícil Tuturup Y pues bueno Oh rayos Oh no puede ser No puedo creerlo Pickaxe of the core Pickaxe of the core Pickaxe of the core Pickaxe of the freaking core Oh, ojalá no quede mi cama Es asqueroso Ok Pues bueno, muchas gracias por haber visto Esta serie de episodios Y dejen sus comentarios Si quieren recomendarme algo Algo que hacer siguiente Aunque ya sé bastante bien lo que voy a hacer después de esto Lo que quería esto es para generar muchísimas cosas Por ejemplo vamos a meter todo esto que en realidad no nos gusta Ah no, esto no se puede cambiar rayos Entonces vamos a poner Por ejemplo estas 60 que nos sobraron de esto Y lo va a transformar en diamantes Ah, podemos poner toda la porquería que tengamos Stone Dirt Gravel Stone Gravel Cobblestone Dirt Netherrack Y todo nos lo va convirtiendo en eso Ah, es tan hermoso Mmm ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ja, ja No me voy todavía Sleep until dawn No No, quiero hacer el quarry de una vez El quarry lo tengo que hacer Ahorita mismo Tom, 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 tom Ok, pero vuelvo en un segundo Voy por algo de tomar Ok, ya volví Eh, pues bueno Vamos a buscar uno de iron Nada más necesito un iron Y no sé por qué traje esta picax Pero bueno Uno de iron Para hacer nuestro quarry Y poder empezar con las pipes Y todo eso Va a ser genial Ah, no hay iron No puedo creer que no haya iron Sabía que no debía de desperdiciar mi iron Ok No hay problema Ahorita lo buscamos ¿Están viendo lo mismo que yo esa torresota ya? Vamos a checarla ¿Será petróleo? Oh my god Si es petróleo Vamos a tener petróleo por años Me oyeron Años Oh, acá hay iron Oh, hermoso y dulce iron ¿Qué? Oh, ya me lo da cocinado Cool Tup-trup Cool Entonces también necesito uno de estos cocinado Tup-trup Ah, rayos No me lo quiero gastar Tup-trup What? ¿Update de? Ja, ja Bueno, al parecer ese es un glitch Pero se ve bien Quiero ver Si es eso petróleo ¿Qué será esa torresota? Sí, miren Creo que son torresotas de petróleo Oh my gosh Oh, wow Definitivamente vamos a tener que venir a minar esta de acá Si es una torresota de petróleo Oh, wow De ella vamos a sacar tanto petróleo Que vamos a poner un waypoint Puedo hacer un waypoint negro No sé, ah, no, es cero todo Cero todo Cero todo Ok Es el petro Aquí va a ser nuestra fábrica de petróleo Va a estar un poco lejos Pero